Bueno chavales, ahí está, 10 y 46 de la mañana, miércoles 1 y como tenía previsto, por haber llegado los 600 sub antes de 2020, vamos a hacer este sorteito de los cofres que teníamos pendientes, así que ya sabéis que eran 3 premios, para el primero que salga se llevará 3 cofres, el segundo 2 y el tercero 1. Tengo aquí ya la lista apuntada de todos los participantes que habéis comentado en el vídeo, sobre todo tenemos ahí como estáis viendo a Delokader y Chemidekiller que tienen 3 participaciones y 2 de ellas por cartas que han canjeado de Street Loots para que le cuente como doble el sorteo, así que tienen varias participaciones más y es muy probable que alguno de ellos tenga algún premio, porque salen bastantes veces. Pero bueno, ahí está toda la lista, así que no me lío más, voy a copiar la lista, la voy a poner aquí en la lista de participantes, aquí la tenéis, a ver, dame un momentito que quito esto, perfecto. Y aquí como estáis viendo, está la lista con todos los participantes, copiado y pegado igual, así que ponemos los 3 premios y el que salga primero se lleva 3, el segundo 2 y el tercero 1. Bueno, a ver quién sale, suerte a todos, ahí va. Bueno, pues mira, ha salido Ismael YouTube, se lleva 3 cofres, MrRadiL2R2 se lleva 2 cofres y Chemidekiller se lleva 1. Era muy probable que se llevaran alguno de los dos, ya sea Chemidekiller o Delokader cofres porque tenían muchas participaciones, pero bueno, ha salido raro que Delokader por ejemplo no haya salido, aunque sí es verdad que es de los que siempre se llevan cofres, así que parece que esta vez el karma ha compensado un poquito. Así que nada, espero que os haya gustado este sorteito, mucha felicidad a todos, ahí está vuestro regalo de reyes y también por esos 600 subs y nos vemos en los próximos directos, chavales. Hasta luego.